¿Qué es la convocatoria de Valeria de 10? 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 Profe, cuéntenos y cuéntale a la gente cómo pueden hacer para que vengan a la escuela municipal y los que quieren hacer hockey, chicas y varones. Bueno, tienen que venir a la cancha Galaxia recién el miércoles, la semana que viene, de 6 a 7, vamos a hacer dos turnos porque tenemos chicos muy principiantes que recién agarran el palo y chicos que están avanzados. Así que los principiantes vienen de 6 a 7 y creo que los avanzados van a venir de 7 a 8. Todavía no se viene el rojo porque tengo que hablar con el señor Lacan. ¿Por la tarde? Por la tarde. Por la tarde. Vinieron un montón de chicos, la verdad que estoy ayudando a la profe de Valeria y me encanta el hockey, juego de los 6 años. ¿Desde los 6 años el hockey? Juego sobre pista y cuando vine acá a Iguazú empecé a jugar. ¿De dónde viniste? De Bariloche. ¡Epa! ¡Qué bien! Sí. Bueno, ojalá que se junten muchos chicos y chicas, sobre todo también que se formen varones, ¿no? Que está bueno para formar un equipo de varones. Muy lindo el hockey de varones, es más rápido, es muy lindo, ojalá que se forme.